mis campeones y campeonas muy buenos días bienvenidos bienvenidas al primer encuentro académico del segundo quimestre de lengua y literatura lunes 7 de febrero del 2022 conforme usted escucha la lista me responde y si alguien tiene algo pendiente de carátulas y contenidos programáticos me hace conocer ariana vigail emilia vigail camila nahi presente ya listo camilita daniela alejandra presente alanis marlen presente leslie yadira leslie mabel presente ámbar giselle ámbar giselle parece que estamos con el audio con micrófono algo bajo revisar por favor ámbar o dalis alet presente y tengo que presentarle también los contenidos a ver vamos con tiene que presentar todo contenidos programáticos carátulas de ambas asignaturas más el gráfico de metacognición a ver me indica por favor dalis ganemos tiempo qué es eso carátulas deje el micrófono abierto para irnos comunicando por favor carátula de qué asignatura es de lengua y literatura tiene la carátula general sí es esta y la de unidad didáctica es esta a ver y cuál es la carátula general la que dice en letras grandes segundo quimestre es esta ok gracias eso es lengua y literatura verdad contenidos programáticos de lengua de una vez debe tener por ahí el gráfico de la metacognición aquí está listo contenidos de carátula de investigación listo entonces ya sin nota no dulce maría valeria lisbeth presente daniel alejandro daniel alejandro no se encuentra daniel césar felipe presente fernando david presente pasan y aset presente jersey yael presente mercedes beatriz presente mayeli salome presente estiven ariel presente brian paul presente sofía milena sofía milena amanda nicole presente jank carlo presente dylan mateo presente me podría revisar los contenidos programáticos a ver de qué asignatura es de lengua ya de investigación listo manfred alejandro presente mario rizayana romi 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 tiene por favor los contenidos programáticos y el gráfico de metacognición romi si me confirma aquello por favor no recibo respuesta romi domenica valentina ¿seguro romi sin olvido domenica valentina domenica valentina génesis verona presente ale quería ver si me puede justificar la falta de lunes y martes que falté por justificación médica ¿su docente tutor conoce aquello? sí le dicen ¿y qué pasó que no le he justificado? no sé creo que le justificaron justo el martes entonces como ya salimos de vacaciones ah ya a ver esperemos que me permita justificar porque como ya está cerrado primer quimestre esperemos a ver que me permita justificar veamos del día lunes y martes dice sí lunes veamos si es que me permite justificar de una vez veamos veamos será del del 31 presentó el certificado médico a su tutora no se habla con mi mami pero creo que sí presentaron todo ya está justificada la del 31 la del primero también está no registra la falta el día primero ok está solventado gracias le puedo presentar mañana lo ahora ahora no tengo porque yo salí recién del hospital ¿y por qué no presento ahora? porque estoy recién salí del hospital y no sabía que teníamos que hacer bueno ok campeona ¿Antoni Esteban? ¿Antoni? ¿Antoni Esteban? Alejandro Javier Alejandro Javier Sadam Estuardo presente Carlos Mateo presente Aileen Valesca presente Daniela Paola Daniela Paola si está si está pero parece que está con dificultad bueno vamos entonces a iniciar el trabajo ubíquese por favor en la página número 114 pero previo a esto mientras usted se ubica en el texto en la página 114 quiero empezar con el entrenamiento con el entrenamiento para el retorno presencial a clases mi estilo de trabajo es en las clases presenciales yo hablo muy poco muy poco ustedes son quienes construyen la clase quien más participe en clase tiene la posibilidad de acceder a un aprendizaje relevante significativo entonces les pido por favor cuando estemos en clase indudablemente trabajaremos en la situación de registro de la asistencia la proyección del material audiovisual en la pantalla como usted sabe en cada una de las aulas existen los infocus los data show que se llaman y yo siempre proyectaré el material audiovisual realizamos la explicación compartida de la clase ustedes actúan muchísimo en clase todas esas actuaciones son calificadas inmediatamente y de esa forma trabajaremos con el registro ya no podrá hacer captura de pantalla usted ya no podrá sacar el celular para tomar fotografías de lo que está observando en la pizarra usted tendrá que ser ágil ágil para transcribir en la brevedad posible los organizadores gráficos que se van a proyectar como los organizadores están listos en el tiempo inmediatamente se revisarán las tareas de uno en uno usted se acercará a un sitio específico que yo debe determinar para que usted vaya poniendo el cuaderno me indique le voy revisando y voy calificando voy revisando y voy calificando voy revisando y voy calificando de tal forma que usted no tendrá el pretexto ninguno de que se olvidó el cuaderno de que no lo hizo lo puedo hacer en borrador para luego pasarlo en la casa tiene que estar bien estructurado y sistematizado ese trabajo recuerde que regresamos a una nueva normalidad regresamos a una nueva normalidad por lo tanto si en algún momento a usted le hacían ponerse en fila uno tras de otro para revisar el cuaderno algún docente alguna docente ahora no ahora le nombro usted se acerca deja el cuaderno en el sitio donde le indique me acerco a revisar califico me retiro y usted se acerca a retirar su cuaderno siempre vamos a mantener las distancias correspondientes para evitar cualquier riesgo posible ok entonces acudo también a la responsabilidad de parte de ustedes para que esto se cumpla y no tengamos situaciones complicadas hay los días lunes como en este momento determinando las indicaciones que la institución a su debido momento les van a dar si seremos muy ordenados cuando nos coincida cuando nos coincida el asunto de como en esta hora te salí luego al recreo no es que sonó la sirena y todo el mundo sale disparado despavorito si de manera ordenada cumpliremos con los protocolos correspondientes insisto entonces ya les voy alertando entrenando cómo vamos a trabajar en mis horas de clase si entonces les reviso de tal forma que usted únicamente tendrá para la casa la tarea relacionada a la clase respectiva ya no tendrá ya no se irá como tarea el organizador gráfico ya no esa tarea desaparece porque todos trabajan en la hora de clase y reviso inmediatamente para en la tarde cargo esas calificaciones de actuación y trabajo en clase y aparte será la tarea correspondiente perfecto entonces poner mucha atención y énfasis en aquello prohibido en mis horas de clase prohibido en mis horas de clase estarse levantando del pupitre de un lado a otro para molestarle al compañero para decirle que le preste cada uno lleva sus propios materiales prohibido compartirse materiales entre ustedes todos llevan su cuaderno de lengua y literatura todo su texto de lengua y literatura todo su cartuchera su resaltador de tal forma que no tenga ninguna necesidad de estar pidiendo materiales al otro compañero ahora más que nunca cada uno maneja sus propios materiales ¿sí? cada uno para evitar cualquier tipo de complicaciones nadie se me retira la mascarilla nadie se acerca a estar como les digo a algún otro compañero acercándose ni poniéndose a caminar dentro del salón de clase todo eso vamos a a sincronizar para estar sumamente claro regresamos a una nueva normalidad chicos regresamos a una nueva normalidad ¿correcto? pilas por ese lado muy bien entonces vamos ahora sí con el trabajo lo mismo chicos mientras yo voy explicando la clase en lo presencial si ahora les decía a ver chicos párrafo número uno primera línea lara 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 en la clase presencial de igual manera brevemente les iré diciendo párrafo número uno párrafo número dos párrafo número tres y nos vamos a manejar igual yo desde mi sitio de trabajo usted desde su pupitre ¿correcto? y luego así mismo usted me va indicando desde su puesto me va indicando el libro resaltado desde lejos me indica el libro resaltado y yo le registro la calificación otra calificación de actuación en clase ¿correcto? termino la revisión y doy la explicación respectiva y luego viene ya la revisión en sí del cuaderno con los organizadores gráficos pilas ¿no? no olvidarse de estos detalles vamos entonces página 114 vamos a trabajar la 114 la 115 114 115 y la 116 más el taller de la página 117 bien vamos entonces este este trabajo en texto ya les reviso el próximo lunes ya me indican el texto el próximo lunes resaltado de las clases que vemos en esta semana para ingresar las calificaciones respectivas bien vamos entonces párrafo número 1 de la página 114 que es el único párrafo pinte variaciones lingüísticas influencias los galicismos en el macro título del párrafo número 1 idea principal idea principal primera línea castellano siguiente línea idea secundaria ecuador en la misma línea mezclado con lenguas nativas en la misma línea quichua siguiente línea castellano de ecuador y de américa latina siguiente línea lenguas de otros países en la misma línea inglés o el francés dos líneas más abajo lo que está entre comillas los siglos diecisiete y dieciocho siguiente línea el francés en la misma línea lengua con más prestigio dos líneas más abajo el siglo diecinueve en la misma línea influencia siguiente línea ámbitos político y tecnológico vamos del subtema píntelo al subtema qué son los galicismos de este tema vamos a tener dos párrafos será el párrafo 1 el de la 114 y el párrafo número 2 será el de la 115 ok vamos entonces del párrafo 1 de qué son los galicismos primera línea idea principal los galicismos en la misma línea idea secundaria palabras o estructuras gramaticales provenientes del francés en la misma línea incorporado al castellano página 115 párrafo número 2 primera línea idea principal puristas del castellano la palabra puristas hace referencia a las personas que manejan el castellano puro por consiguiente son los españoles y específicamente de la ciudad de Castilla un pueblito de España a eso se refiere los puritas los que hablan el castellano puro puritas del castellano siguiente línea idea secundaria en contra de la adopción de palabras extranjeras pinte el subtítulo que dice algunas palabras provenientes del francés si es que usted tiene la posibilidad de imprimir sin salir de casa el cuadro con ejemplos de los galicismos que está en la página 115 lo hace caso contrario por favor me ayuda transcribiendo a mano página número 116 pinte por favor el subtítulo recomendaciones para escribir palabras extranjeras Brian nos encontramos realizando lectura comprensiva de las páginas 114 115 116 y vamos a enviar como tarea la página 117 en este momento estamos haciendo lectura comprensiva de la página 116 Brian confirme listo gracias vamos entonces página 116 recomendaciones para escribir palabras extranjeras ahí vamos a tener párrafo 1 el párrafo 2 es el literal a y el párrafo 3 es el literal b ponga una llave grande en ese extracto de lectura que dice la moda y los extranjerismos para que usted tenga presente en el desarrollo del taller de la 117 vamos entonces párrafo número 1 primera línea idea principal real academia española 2014 en la siguiente línea idea secundaria escritura de extranjerismos siguiente línea grafía y morfología propia del español tres líneas más abajo aplicar estos criterios bien vamos con el párrafo número 2 idea principal marque por favor el literal a mantener la grafía y el sonido original ideas secundarias en la misma línea casi al final extranjerismos crudos jazz ballet blues en la siguiente línea escribirlos usando cursiva o comillas párrafo número 3 pinte de idea idea principal adaptar la pronunciación y grafía original ideas secundarias en el primer guión primera línea manteniendo la acentuación de acuerdo a las reglas de la ortografía pronunciación española en la siguiente línea vamos con los ejemplos galicismo quiche en la misma línea en francés quiche dos líneas más abajo pronunciación quiche en la misma línea anglicismo airbag en inglés airbag siguiente línea pronunciación airbag en la misma línea master en la misma línea grafía con tilde master el siguiente guión estamos en ideas secundarias adaptando la palabra extranjera a la grafía española pero manteniendo su pronunciación original en la siguiente línea anglicismo paddle en la misma línea adaptación paddle en la misma línea galicismo chucrut chucrut y la misma línea chucrut y finalmente en la siguiente línea deberán excrimirse entre comillas O en cursiva Correcto Del taller de la página 117 No desarrollamos La actividad 4 No desarrollamos la actividad 4 Perfecto Comparto pantalla Para la explicación Bien, ahí están los contenidos programáticos Bien, vamos entonces con el estudio De la primera temática Los galicismos Permítanme un momento Gracias Bien Entonces Vamos a continuar Bien En la clase empezamos Refiriéndonos a los galicismos Galicismo es El término que asocia A todos aquellos Elementos Que conforman El país De Francia Por eso a ellos se les dice Los galos ¿No? Entonces En estos galicismos Son considerados Extranjerismos Como pudimos observar En el video Todas aquellas palabras Que provienen De otros idiomas Y que las hemos incorporado A nuestro idioma español Se consideran Como extranjerismos Por lo tanto Los galicismos Términos Del idioma francés Nosotros los hemos incorporado Se vio también En el ejemplo En el video Varios términos De los tantos Que existen Si ustedes pueden observar En la diapositiva Tengo tres palabras De ahí Menú Gourmet Groves Son términos Que se han ido Incorporando En nuestro idioma Aquí les presento Un listado Miren De términos Que nosotros Los utilizamos Amateur Chauvinismo Collage Complot Coqueta Carnet Chef Bedette Debut Élite Hotel Menú Peluche Roll Roger Tour Son palabras Como les digo Provenientes Del idioma Francés Que las hemos incorporado A nuestro idioma A ver Esto les tengo Bueno Esto les comparto Hagan por favor Captura de pantalla Hagan capturas De pantalla Por favor Sí Hagan capturas De pantalla De los equipos Que vamos a realizar A partir de la próxima Semana Las famosas Dissertaciones Pero tenemos Que ya irnos Adelantando Para que usted Conozca fechas Y cuáles son Los temas Que les corresponden Nombre por favor Un coordinador Coordinadora Del equipo Y nos vamos a manejar Como siempre Nos hemos manejado Se reparten La parte Elaboran Cada uno El organizador Gráfico respectivo Que le corresponde Le envían Al coordinador Coordinadora Para que compacte En un solo Y tenga El PowerPoint El Genially Yo les recomiendo Más bien chicos Manejarnos Con el Genially Perdón Con el PowerPoint Manejese Con el PowerPoint Déjenme ver Qué más tenemos Si no hay más equipos No Ya estos son Los equipos Del otro curso Aquí están Los equipos Del paralelo Muy bien Perfecto El día de mañana Les doy las indicaciones Cómo nos vamos A manejar Porque ahora Usted de pronto En la probabilidad Del caso Ya no tendrá La posibilidad De decir Voy a compartir Pantalla De la presentación Ya no Ahora necesitamos Que usted El documento Que haya planificado Por equipo Lo tenga En un En un pendrive Es decir En una flash memory Lo que se llamaba Para que esa flash memory Revisarle Que esté libre De virus Que tenga el archivo Ahí De tal forma Que la próxima semana Si estamos En la presencialidad Yo llevo mi máquina Que siempre acostumbro A llevarla Para mis clases Usted me da El La flash memory El pendrive Libre de virus Y Yo le ingreso Le ingreso En mi máquina Y Le ayudo Proyectando El documento Respectivo Estamos de acuerdo Si O si no Ya vamos a coordinar Más bien Para que usted Me envíe Al correo Electrónico La presentación Y yo lo descargo De esa manera Evitamos Estar manipulando A cada momento Los pendrive Y de pronto Que pueda ingresar Virus a mi máquina Si no Lo envía usted Al correo electrónico Y yo descargo Y les tengo Empaquetada La La información Respectiva Estamos de acuerdo Si El día de mañana Dialogamos Al respecto De De Los temas Y como quiero Que sean Las disertaciones Su primer trabajo En equipo Perfecto Preguntas No Entonces Tareas Para el día de mañana Organizador gráfico Y La El taller Respectivo Hemos terminado Nuestra hora de clase Un abrazo Cuídense mucho Antiguas Antiguas Antiguas